¡Hijo mío! ¿Qué? ¿Qué pasó? Se rompió mi camión. ¡Ay, mi amor! ¡Tranquilo! Mira, vamos al centro comercial y nos compramos cinco camiones. ¿Qué te parece? No, yo quiero este. Este me gusta más. A ver, a ver, a ver. Mamá lo va a arreglar en ese instante. Vas a ver, mira. Hacemos esto de... ¡Ay, vamos! Tranquilo, hijo. Tranquilo. Mira, vamos a decirle. Tengo una idea maravillosa. Vamos a decirle a Claudio y él con su mano maravillosa de genio que es. Lo va a arreglar. Vamos. Vamos, hijo. Ven. No, no. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, hijo. Tranquilo. ¿Qué le hace? ¿Puedo unir? ¡Ay, ya, ya, ya! ¿Dónde va? ¡Ay, no sé! Lo siento, señora Teresa. Mis manos tan finas y delicadas no están hechas para una tarea tan ordinaria y mundana como la carpintería. El único que puede arreglar esto es Gaspar. Llévame donde él, por favor. ¡Oh, Claudio! Inténtalo una vez más. Seguro será cosa de poner un clavito sobre otro clavito. Estoy completamente de acuerdo con su niño. Que lo arregle su ex. Bueno, entonces llévalo tú al taller. Ay, lo siento. Tendrás que hacer el día de mañana porque hoy tengo muchísimas cosas que hacer. ¡Oh, no! 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 ¿Y por qué no lo lleva usted? O imagino que estará muy ocupada, ¿verdad? Sí. Estoy muy, muy ocupada. Ay, Claudio, la verdad es que yo no lo puedo ir a buscar al taller. Él... Él puede confundir las cosas. Se puede ilusionar y la verdad yo no quiero. ¡Oh, no! Lore, Lore, Lore. Apúrate que ya viene. Vaya. Voy, voy, voy. Hola a todos. Gracias por detener sus actividades un momento. Hoy tengo una noticia importante que darles. ¿Qué podrá hacer? Ni idea, pero ya me puse nerviosa. Travel Travel ha sido adquirida. Nada más y nada menos que por la Corporación Maldini. No les comenté que estaba en negociaciones porque no quería crear falsas expectativas. Jefa, ¿pero qué va a pasar con nosotros? Ustedes van a seguir trabajando. Y ahora con el apoyo de uno de los consorcios más grandes del país. Me voy contenta. Porque sé que vienen grandes cosas para Travel Travel. Y por ende, para cada uno de ustedes. Vamos a ser parte del Imperio Maldini, Lore. ¡Qué éxito! ¡Vamos! 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 ¡Señor, buenas! ¡Vamos! 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 – Estamos! – ¡Hola, gaspa! – – – Hola, señor. ¿En qué lo puedo ayudar? – 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 El camino se rompió Caramba ¿Y tu mamá? Está en la casa ¿Ha venido solo? Sí, en un taxi Ya, ya Vamos a arreglar esto Pero primero Vamos a ir a tu casa Porque tu mamá puede estar preocupada Buenas Buenas ¿Qué tal? Venimos de parte de la señorita Marjorie Manrique para comprarle sus productos A Carlos los estaba esperando A ver, ¿qué van a llevar? Nos llevamos todo ¿Todo? Sí, señor Collazos Nos llevamos todos los productos de su bodega ¡Ah, caray! La Corporación Maldini Esos son súper buenas noticias ¡Son excelentes, Marfi! ¿Te imaginas? Ellos tienen todo el dinero y contactos Para volver a la agencia En un monstruo a nivel internacional Y te pagarían más también, ¿no? Lo más seguro Y ahí sí vamos a poder acceder al crédito del banco ¡Ah! Nosotros hemos promovido ¡Por fin! Ay, y justo tiempo, mamá Porque el próximo mes ya teníamos que entregar la casa Ay, mi amor Las estrellas se están alineando No, no, no es todo ¡Por favor! ¡Bailemos, bailemos! ¡Toma, papá! ¿Qué te pasa? ¡Ay, te amo, mi vida! ¡Te amo! Joelito han venido los asistentes de tu jefa y se han cargado toda la mercadería está bien, está bien pero me han dicho que me van a pagar el doble de lo que cuesta está bien, no te preocupes tú vas a recibir lo tuyo, lo normal y entonces, ¿por qué me han pedido una factura por un monto mayor? yo te voy a explicar tú recibes lo tuyo y el excedente se lo devuelves a Marjorie con esa plata, con ese billete, ella va a ayudar a los niños huérfanos, a las madres adolescentes a los danificados de fenómenos del niño, etc entonces es para hacer el bien claro, no solamente nos está dando chamba, sino nos está dando la oportunidad de ayudar a los más necesitados ¿no? ¿está visto? bendita esa Marjorie bendita, ¿no? justo aló, señorita Marjorie, ¿cómo está? justo acá estaba conversando hablando de usted con mi abuelo saludada de mi parte bueno, a ver este es para copito este es para colorar pase Teresa te busca Gaspar ¿pero qué hace acá? míralo tú misma permiso me extraña ¿a qué hora salen? dime, señorita ya no estamos haciendo ruta ya ahora trabajamos para Marjorie Manrique la mejor política de este país ¿ustedes? ¿por qué te sorprende? muchachos dice la jefa que vayan a Tacora a recoger unas donaciones ¿ya? las traen para acá y las guardan en la casa ¿Tacora? ¿estás seguro, sobrino? ¿ahí no venden cosas robadas? no, no, no esa es la parte maleada esa es la espalda la parte honesta ah, ¿y por qué quiere que la guardemos acá? esa pregunta ¿este no es el local de campaña? ah, sí claro dice que tengan mucho cuidado pero tengan cuidado porque son medicamentos lo tendremos lo tendremos así que medicamentos oye, ¿qué bien se siente hacer patria, no, compadre? y los HP, hermano ¿qué haces aquí? ¿te hace falta alguien? ay, por Dios qué pensamiento tan retrógrado pensar que las mujeres necesitamos un hombre para completarnos lo digo por Junior hi, mom ¿qué? no estoy entendiendo apareció en el taller pensé encontrarte preocupada ¿pero qué hacía en el taller? fui a que me arreglara mi camioncito pero ay, pero por el amor del señor Dios ¿fuiste con Tito? ¿con Pepe? ¿con quién fuiste? fui en un taxi y solo ay, ¿pero qué me estás diciendo? mi amor escúchame a ver, prométeme que nunca que nunca vas a salir de la casa solo que siempre me vas a avisar está bien, mamá ay, mi amor es que te pudo pasar algo y yo gracias por traerlo y tú y yo tenemos que conversar yo vengo después voy a abrir el camión ¿sí? chao, Teresa chao ¿me vas a castigar? no, mi amor pero tú y yo tenemos que conversar está bien te espero arriba no, mi amor 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 Gracias.